¡Gracias! 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 Una religiosa sensación Si Dios es único al pagano De todo lo que no pudimos Fiel y ser Marcando banderas ¡Gracias! ¡Gracias! Reciclando la misión ¡Gracias! Puedo regalarme el resto de ti Sin esperar nada a mí Puedo esperar más de lo que es de ti Pero el resto está en tus manos Tirando a los dos de tu sonido Lo que más quiero es pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!